Vos me estás mirando y yo voy a caer, colgado en tu sien Vos me estás mirando y yo voy a caer, no me ves pero ahí voy a buscar tu prisión De llaves que solo cierran, no me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión La última dictadura cívico-militar, autodenominada como proceso de reorganización nacional Gobernó la Argentina desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 Derrocando al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón Hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín El poder fue ocupado por una junta militar integrada por los comandantes de las tres fuerzas armadas argentinas Sucediéndose cuatro juntas militares en el periodo Se caracterizó por el terrorismo de estado, la constante violencia de los derechos humanos La desaparición y muerte de miles de personas La apropiación sistemática de recién nacidos y otros tantos crímenes de lesa humanidad Es considerada por tanto la dictadura más sangrienta de la historia argentina Y todo esto pasó también en nuestra región Raúl Borsati, o Lolo, como lo conocen sus allegados Es un escritor, periodista y defensor de los derechos humanos que actualmente reside en Reconquista Conocido por su amplia labor en estos campos y, luego de pasar seis años encarcelado durante el proceso Dedicó gran parte de sus esfuerzos a investigar, escribir y dar a conocer las verdades Que se ocultan en nuestro territorio del norte de Santa Fe Entre sus escritos se destacan los libros, la rebelión, solo digo compañeros, el control Y sus decenas de aportes periodísticos Que cuentan un poco de la historia del norte santafesino ocurrida en aquellos tiempos La dictadura fue, digamos, en el contexto histórico La disputa de dos modelos de sociedad Eso fue que se da fundamentalmente Hay todo un proceso que comienza en el 55 Para engancharnos con nuestra vida contemporánea Para entender, porque uno podría ir más atrás Entonces siempre tener los justificativos, los porqués Ahora nosotros cuando hablamos de la dictadura y todo el proceso previo De las organizaciones, incluso la lucha armada Tiene que ver con el 55, la caída, la tumbada del gobierno popular Y después una etapa de prohibiciones Se vivió una sociedad de prohibiciones De que vos no podías pronunciar, no se podía votar al peronismo No se podía, cuando viene la penúltima dictadura No podías juntarte, no podías tener el pelo largo La minifalda, es decir, toda una Toda una situación de prohibiciones Que desembocó en una respuesta de rebeldía Y que, bueno, avanzó ese proceso y terminó lo que fue la dictadura militar Pero en el fondo, la cuestión fue la disputa de dos modelos asociados Un modelo de tipo capitalista Una sociedad que segregaba Pocos que vivían bien y muchos que vivían mal Y otro modelo que estuvo en disputa Que fue una sociedad que en nuestra generación decíamos la patria socialista Que buscaba un poco que la torta se reparta mejor Eso fue el eje que desembocó el 24 de marzo del 76 Que fue la implementación de un plan económico Por eso siempre hay que decir la dictadura cívico-militar Porque lo que fue el 24 de marzo Con el justificativo de la lucha antisubversiva Fue la implantación de un plan económico Que después con el tiempo se perfeccionó Hoy le llevaríamos en el neoliberalismo Pero en esa época fue un plan que se implementó a sangre y fuego Por eso tiene que ver que en el porcentaje de desaparecidos La mayor cantidad de desaparecidos son obreros Porque son los que le disputaban Al burgués, al dueño de la fábrica, al empresario Mejores condiciones de vida Entonces, ¿cómo se podía acumular más ganancia Por parte de los sectores concentrados? Sacame los tipos que me molestan En nuestra región hubo un montón de historias Que tienen que ver con 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 En la sociedad de una sociedad mejor Ahí lo tenés La iglesia tercermundista Tenés después organizaciones como las ligas agrarias Los sindicatos El propio conflicto aceitero Que le disputa y le moja la oreja al grupo A las aceiteras que agarra conquista Las organizaciones políticas El mundo estudiantil La educación popular que aparece Con INCUPO Con APEFA Es decir, otras estructuras De tipo privado De tipo ONG Que vienen a plantear Modelos alternativos a la cuestión educativa Había un gobierno Una dictadura que dijo Nosotros venimos aquí a quedarnos 20 años Es decir, nos dijeron Nosotros venimos acá A instalar este modelo Y nos vamos entre los 5 años En ese contexto Este De persecución De asesinato No en la cantidad Del 76 después Este Genera Este ¿Cuál es la reacción? Más todo lo que significaba La realidad del mundo Que estaba dividido en dos El mundo está dividido en dos El campo occidental capitalista Y el campo del este Este Comunista o socialista También tenían influencia La revolución cubana Aparece ¿No? Aparece el concilio vaticano segundo Ayudó mucho esa historia Y eso Este Bueno Desembocó En el Este Vamos por el poder Y vamos a cambiar la realidad Aparece en estas situaciones de violencia Que Siempre se le echaba la culpa A la subversión Que la bomba Que el asesinato La culpa La tenían los subversivos Este Desemboca en el 24 de marzo del 76 Que fue un plan de Fue un genocidio ¿No? Porque Se persiguió a todo Un sector de la sociedad Que tenía determinados Pensamientos Políticos ¿No? A pesar de que no está estipulado Como genocidio En la declaración del 48 30 de enero Ya estaba el ejército En la calle Acá se produce una gran Razia En una poquita De la zona Y en el primer día Nos llevan a 36 Entre ellos Rogeroni Tato Campo Gente de las ligas Un montón de Ciudadanos de esta zona Nos llevan a Bueno Primero a la base Después Santa Fe Y bueno Después terminamos la cárcel Algunos seguimos la cárcel Después otros largamos La procuraron a buscar Y después del golpe Sí Ya fue mucho más selectiva Ya fue la persecución Ya hubo secuestros Tiene que ver con Con la actuación De la base aérea Reconquista Si vos acá tenés que definir Dos actores centrales O tres actores centrales En lo que fue El aparato represivo Está la base aérea Reconquista Está la guarda De los Pumas Y está la propia Policía Santa Fe Los Azules Que les llamamos nosotros ¿No? Con la complicidad De determinados sectores De la sociedad civil Sectores de iglesia católica Los concilios Cristian Dab Sectores de empresariado Ahí hay emblemáticos Del grupo Vicentín Las aceiteras Sí Sí El propio El grupo Arrozolo Francisco Paco Capózolo Estrecho colaborador Y amigo del general Amíndez Que fue ministro del interior Es decir Con un montón De actores civiles Que van a encargar La dictadura militar Los cinco departamentos Del norte Quedaban bajo el control De la base aérea Militar Reconquista Ellos monitoreaban Ellos timoneaban Todo lo que fue El aparato represivo El otro brazo Para determinadas zonas Fue la guarda De los Pumas Y la policía Santafecina Acá la jefatura Y Santa Felicia Se señalaron Como centro clandestino Nos falta la base aérea militar Y ahí nos quedamos Nosotros En reclamar Porque la justicia Determinó Producto de la cantidad De víctimas Que hubo en toda Esta zona La justicia Determinó Donde funcionaron Centros clandestinos De detención Del tribunal federal De Santa Fe Aquí monitoreó Y condujo La base aérea militar Reconquista Todo lo que fue La represión En este norte Santafecino Después venían Ejercos Pero siempre monitoreados Por la base aérea militar Reconquista ¡Gracias! ¡Gracias!